Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde, qué gusto que en estos momentos te estés conectando. Mi nombre es Rosalía Torres, estoy contigo de lunes a viernes en este podcast, episodio tras episodio, llevándote a ti la mejor información. Preparamos todo el equipo de MR Corporativo Digital y Medios, lo mejor de lo que pasó en la mañana, lo que pasó anoche, entrevistas exclusivas para que estés enterado de lo que está sucediendo en nuestra región, en nuestro estado, en nuestro país. Como siempre te invito a que nos apoyes para seguir haciendo periodismo digital libre y por eso ocupamos de ti, que ocupamos de ti. Bueno, que nos ayudes a compartir en tu muro, que bueno, nos estás viendo para que más y más personas se empiecen a sumar y estén al pendiente de lo que aquí se está haciendo. Hoy tenemos una denuncia, vamos a tener una llamada con una madre de familia, quien bueno, nos va a platicar a reserva de lo que se publicó hoy, lo publicamos a través de plataformas digitales, un documento que aquí lo tengo a la mano, que es donde bueno, la agrupación de padres y madres de familia, de oncología pediátrica, los niños que lamentablemente, bueno, pues, padecen de cáncer, bueno, pues están reclamando esto derivado de que dice que no está habiendo el suficiente medicamento para atender, bueno, a los niños con cárcel. Vamos a platicar con Mónica Castro Contreras, quien es una madre de familia, quien nos va a platicar de qué se trata esta denuncia que hoy, que hoy se se hizo pública, en donde bueno, este, ella es la mamá de Julieta, se acuerdan de este caso, de esta niña que bueno, pues, ocupaba ayuda ella para hacerse unos estudios, y estuvimos ahí publicándolo, muchísima gente apoyó, bueno, pues vamos a hablar con la mamá de Julieta, quien es Mónica Castro Contreras, que son parte de los que te digo, de los padres de familia inconformes con la situación que está manejando el hospital HGR1 en el INSS Ciudad Obregón, y para esto la la saludo, y se las presento en esta tarde. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues aquí preocupada por el desabajo de quimioterapias. ¿En qué momento empieza esto a complicarse en el INSS? ¿Siempre había sido así? ¿O eso es derivado de la pandemia? ¿Qué está pasando? Métenos en contexto, Mónica. Venimos arrastrando esta problemática desde octubre de dos mil diecinueve. Empezó a haber desabasto en quimioterapias. En ese momento nos los manejaron como desabasto nacional, que era por problemas con proveedores. Pero hemos tenido seguido teniendo problemas. Ahora esta vez se presenta de nuevo y no tenemos respuesta. Mi hija tuvo que haber recibido su quimioterapia en finales de mayo. Ajá. Pero pues ya viene arrastrando, pero falta su quimioterapia. ¿Cuál es el desabasto? ¿Qué vendría haciendo? ¿Qué medicamento? Pues son varios, de hecho, han dado un aumento. ¿Cuáles son? Entre unos son infosfamida, ciclosfosfamida, citarabina, carboplatino, cisplatino, vincristina, etopósido, epirovicina, y pues faltan otras. ¿Cuántos padres son los que, bueno, se unieron para hacer este llamado a las autoridades del sector salud a nivel nacional? ¿Quieren ustedes que se escuche esto a nivel nacional y que le den una explicación? Porque estamos hablando de la vida de estos niños. Así es, ya que, pues si no tienen sus quimioterapias, eso es muy agresivo. En un mes puede aparecer otro tumor, pues, es el problema. Así es. ¿Cuántos padres son los que se unieron? Somos treinta familias. Treinta familias. En su mayoría son gente de Obregón o hay también de otros municipios? No, hay también de Guaymas, de Navojoa, de Chojoa, pues son de varios municipios. Bueno, también estaba viendo que ahora que llegó el COVID-19, tenían un espacio adaptado para ser atendidos estos niños, ¿se modificó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sí, nosotros teníamos el segundo piso, que es el área de oncopediatría, pero sin embargo, en mayo que comenzó todo esto, bajaron a los niños a pediatría, piso uno. Ellos están en un área adaptada en el piso dos, que es para que no, pues, vaya, ellos están inmunodepresivos, les alcanza cualquier virus, bacteria, el que hay en el ambiente. Ahora más en el piso uno, que no hay un área adaptada para ellos específicamente. Claro, pues vuelve población vulnerable y más con el medio de la pandemia con este virus. ¿Y qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? ¿A dónde los mandaron? Después de tener el piso exclusivo, ¿hacia dónde los mandaron? Nos mandaron al piso uno, únicamente nos bajaron. Ok. También recibían una escuelita de educación continua ahí, ¿qué fue lo que pasó? Así es, en el piso número dos tenemos una escuelita para que ellos sigan estudiando cuando están en sus tratamientos. Sin embargo, pues, fue cerrada la escuelita a través de la capa de muña. ¿Y cuál fue el motivo que les dijeron por lo mismo del COVID que le iban a cerrar? Por lo mismo de COVID. Bueno, pero esa es una situación que se está dando a nivel nacional. Eso también ustedes están reclamando que continúe la escuela, ¿continúa? No tanto así, sin embargo, es el piso. O sea, estamos en el piso uno, que es bastante sin comodidades para los niños, y no solamente las incomodidades, es su salud, es su protección. Así es. Ha habido casos de niños que, bueno, que ante esta falta de medicamento, hasta esta falta de atención, ¿se les ha complicado su enfermedad algún más? Pues, todo se les puede complicar. No podemos, el cáncer es una enfermedad muy silenciosa, que no podemos saber si está, por ejemplo, mi hija ahorita no tiene tumor, gracias a Dios, se lo, pues, la pudieron operar, pero, en base a no recibir su quimioterapia completa, puede crecer otro tumor en menos de una semana, dos semanas, no se puede saber. Así es. Ana, ¿han tenido acercamientos con el, la delegación aquí en Sonora? Anteriormente, en octubre que comenzó todo esto, en octubre del 2019, estuvimos, nos juntamos con el delegado de Sumo, que estaba en el momento, y nos dio una solución, de hecho se había resuelto, pero pues volvió a tener este problema, el desabasto. ¿Esto empezó al tiempo de que él deja la delegación, o empezó durante? No, al tiempo que él dejó la delegación, empezaron a verlo otra vez desabastos. ¿Y cómo se les había solucionado? La verdad, pues, nos estaban comprando unas quimioterapias para los niños. ¿Por fuera? No sabría decirle, ya eso lo estaban manejando internamente en delegación. Ah, ¿ustedes no estuvieron presentes ahí en la negociación que se hizo con el delegado? Sí, nada más nos dijo que, pues, se iban, se estaban buscando nuevos proveedores para recibir estas quimioterapias, al esquema completo de quimioterapias, y se iban a regularizar. Se regularizaron un tiempo, pero, pues, nuevamente hay este problema. Y después de hoy, que dan declaraciones a medios de comunicación, y después de hoy, que, pues, ya se tuiteó a medios nacionales, incluso a mismo Zoe Robledo, ¿qué ha pasado hoy? ¿Les han hablado? ¿Ha habido comunicación? No, hasta el momento no se han comunicado. De hecho, fuimos los papás y mamás de niños con cáncer a presentarnos, a presentar nuestra inconformidad. Llevamos el oficio que fue publicado en redes sociales, y únicamente no lo recibieron, no nos dieron la cara ni dirección, ni subdirección. ¿En dónde lo entregaron? ¿En el HG1 o en la delegación? HG1. ¿A quién se lo entregaron? ¿Al coordinador? A la secretaria en subdirección. ¿Y no les dieron ninguna cita, nada? Nada. ¿Están desesperados, Mónica? ¿Están desesperados? Sí, vaya, porque si están sin quimioterapia, pues, se puede agravar todo esto. El cáncer no espera, el cáncer no puede estar en cuarentena junto con todas las demás enfermedades. Así es. Agradecemos mucho el valor, ese es el objetivo de denunciar, de decir las cosas como son. Vamos a esperar y vamos a darle seguimiento, a ver si les contestan, y vamos a estar al pendiente de ustedes, Mónica. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ella es Mónica Castro Contreras, la mamá de la niña Julieta. Julieta tiene cáncer. En meses pasados publicamos que nos ayudaran. Bueno, pues estaba haciendo una recaudación ahí para una cirugía que Julieta iba a tener. Gracias a Dios, muchísima gente ayudó. Esto se logró, sin embargo, bueno, tú escuchaste aquí el clamor de una madre de familia que dice, el cáncer no espera, el cáncer no puede estar en cuarentena, las quimioterapias se tienen que dar, el cáncer es silencioso, ahorita en el caso de mi hija no tiene ningún tumor, pero esto se puede formar en menos de una semana. Requerimos, somos más de treinta familias, padres de familia, que requerimos que se lleven a cabo las las quimioterapias para los niños con cáncer. Es así la denuncia, aquí tenemos nosotros el documento que se entregó hoy, como lo dice a la secretaria ahí en el hospital HGR uno, en el INSS, en donde, bueno, pues las familias de oncología pediátrica están señalando, bueno, las inconformidades están en el piso uno, que vuelvan a tener el piso exclusivo, y obviamente que se ranuden las las este las quimioterapias para los niños con cáncer que vienen de distintos municipios del estado de Sonora. Apóyanos compartiendo para que más y más personas, bueno, se enteren, que las autoridades se enteren de lo que está sucediendo. Bueno, rápidamente te digo, veintiséis nuevas muertes por COVID en Sonora, ya suman trescientos cincuenta y siete decesos, lo informaba el día de ayer por la noche, Hugo, perdón, Enrique Clausen y Berry, veintiséis fallecimientos, catorce, catorce hombres, doce mujeres, iniciaron síntomas el siete de mayo, el treinta y uno de mayo. Los municipios afectados son Cajemen, Nogales, Hermosillo, con cinco casos cada uno, Salubrio, Colorado, cuatro, Navajo, dos, Carbo, Iguaymas, y Magdalena, con uno cada uno. Y bien vamos a poner otra denuncia más, se trata, usted va a ver un video, se trata de José Luis Martínez, es un empresario cajemense, y bueno, nos hacen llegar el siguiente video, donde denuncia que el SAT no tiene disponibles las citas para hacer los trámites, lo que impide trabajar a las empresas, y al mismo tiempo, se impide que se generen empleos en medio de esta situación de crisis. Hola, buenas tardes, mi nombre es José Luis Martínez, originario aquí de Ciudad Obregón, empresario, desde toda la vida. En los últimos meses hemos visto cómo la pandemia nos ha mantenido un poco ocupados, sin embargo, los que emprendemos, los que comercializamos, los que generamos empleo, que somos la gran mayoría de los mexicanos, trabajadores, estamos detenidos, y estamos detenidos porque el gobierno, a través del SAT, así nos tiene. En esta época en la que se ocupa generar empleos, y lo voy a explicar brevemente. Yo formé una empresa en el 2013, agrícola, que después de algunos años de operar, lo tuve que detener en el 2018, debido a que exportaba para Estados Unidos, y bueno, después ya no me combino. Ahora quiero renovar esa empresa, darla de alta nuevamente, y resulta que no se puede porque en el SAT no hay citas. Ya pues tengo algunos clientes, tengo que facturar, y no se puede hacer a menos de que se haga una cita en Hacienda, pero resulta que ya tengo dos meses tras la cita, y no he podido hacer la cita, ni con amigos, ni nada. Yo me pregunto, ¿cuántas personas emprendedoras como yo hay en esta situación? Hablé con un contador amigo mío, y me dice que son varios, y si hago una encuesta, pudiera hacer algunos más. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo vamos a salir de este problema si los emprendedores no podemos crear una empresa, dar de alta a una empresa, sacar la piel de una empresa porque el SAT está detenido? Esto es grave, y requiere una solución, una solución, porque no se puede tener la generación de empleos, la economía está en graves problemas. Así es, la economía está en graves problemas. Es importante que ya las dependencias federales, hasta cierto punto, pues se busque un mecanismo, porque consideraron todo, la construcción, consideraron la minería, consideraron, no consideraron las oficinas de gobierno, no consideraron, por ejemplo, la junta de trabajo, donde tantas personas están perdiendo sus empleos, y no se pueden ir a defender. ¿A dónde vas? Y dices que te están atropellando tus derechos. No puedes hacerlo. ¿Quieres crear una empresa? No puedes, no puedes timbrar, no puedes renovar la piel. Eso es algo esencial. Deben de trabajar, sí, mediante citas, como se hacen las citas mediante el portal, y estar atendiendo, pudieran estar atendiendo, si les pusieran, oye, con el dinero que tiene el SAT, a todos los, a las, a las encargadas, las de recepción, con un acrílico, con su careta, con su cubrebocas, con sus guantes, estuvieran trabajando, recibiendo, no, más de diez citas por, en el momento, buscaran un mecanismo, pero es algo que nadie había volteado a ver. Los, la facturación, los que son personas físicas con actividades empresariales. Tiene toda la razón lo que está diciendo José Luis, y ya son muchos casos que se están dando. Entonces, que no me diga el SAT que no tiene dinero, para mandar a poner acrílicos, gel antibacterial, el temporizador en la entrada, pero es algo esencial que no consideraron, que no ha considerado el gobierno federal, y lo tiene que considerar. Vamos, ahora también tenemos, este, ahorita vamos a ponerles otra denuncia. Esas denuncias ustedes nos las están haciendo llegar, por eso es muy importante que sigamos haciendo este ejercicio de periodismo digital libre. Se está construyendo, aquí vea usted, nada más, aquí le estoy poniendo la imagen, la que usted ve aquí a mi lado. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora inició con la construcción de un módulo de hospitalización COVID. Va a tener 38 camas en Ciudad Obregón, con el fin de incrementar la infraestructura hospitalaria, con ello brindar una mejor atención médica de pacientes contagiados en COVID-19 en la localidad. El titular de la oficina de representación en Sonora, Edgar Jesús Cidle García, mencionó que los espacios de trabajo disponibles serán ocupados por ocho médicas y médicos, así como 16 enfermeras y enfermeros. Esperemos que los equipen muy bien. Detalló que el nuevo módulo contará con transfer para pacientes, una estación de camillas y sillas de ruedas, área de preparación de medicamentos y soluciones, baños, vestidores recépticos, cuarto de ropa sucia y ropa limpia, además de filtros de entrada y salida para el personal. Por cierto, el alcalde de Cajé me tuiteó, pues decía mi reconocimiento para el INS Sonora por los esfuerzos que está realizando en esta pandemia con la construcción de un módulo de hospitalización COVID de 38 camas en Ciudad Obregón para brindar el servicio médico a pacientes, bueno, con COVID. Así que, pues ya que actualmente el HGR uno está ocupado al cien por ciento y bueno, como ayuntamiento se proponen apoyar a facilitar la tramitología y permisos para que este módulo quede listo lo más pronto posible y se amplíe la atención médica a los pacientes. Enhorabuena por estas acciones coordinadas que vienen a darle un respiro a KGM en el marco de la pandemia, tuiteó el alcalde, bueno, hace cinco horas precisamente. Bien y bueno, vamos a ponerle otra denuncia también que ya también incluso tuiteó hace unos momentos, vea usted este tuit, es de Alfonso, Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública en el país, que bueno, derivado del hallazgo sin vida, colecciones de arma blanca, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado ya inició, bueno, la carpeta de investigación para dar con los responsables y esclarecer el asesinato, bueno, de un reportero quien lamentablemente, José Luis Castillo, fue encontrado sin vida, atendido por socorristas de la Cruz Roja, pero ya había lamentablemente fallecido. De momento, personal de la Fiscalía de Sonora realiza entrevistas con posibles testigos y se recolectan indicios para poder establecer los hechos con la finalidad de dar con él o los probables responsables. Bueno, ante esta situación, ante esta situación, Alfonso Durazo tuiteó, lamento profundamente el asesinato del periodista José Guadalupe Castillo Alemán y hago llegar a sus familiares y amigos mis más sinceras condolencias. Estoy atento al desarrollo de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía del Estado en coordinación con el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas del gobierno federal, cual ayudaremos con las autoridades locales. En este caso, tuiteó Alfonso Durazo hace unos minutos. Ante esta situación, periodistas de Cajeme hacen un llamado a las autoridades para que se investigue el asesinato. En menos de un mes, dos periodistas de Cajeme han sido asesinados. Ante esto, se unieron para hacer un llamado a las autoridades que los hechos delictivos sean investigados y no queden impunes. Así dijeron, el gremio periodístico de Ciudad Obregón se ha visto afectado en las recientes semanas por hechos trágicos en los que ha perdido la vida compañeros de los medios de comunicación. El hecho más reciente es José Castillo Alemán, editor del portal Prioridad Máxima. También hay que decir también que hace menos de un mes no se lutaron a los periodistas también con el caso y el asesinato de Jorge Armenta. Ante esta situación, bueno, los periodistas de Cajeme se están uniendo para exigir, para exigir a las autoridades que bueno, se le dé pronta solución a estos temas, pero sobre todo que se garantice la seguridad de quienes ejercemos esta profesión tan riesgosa en México. Una de las profesiones más peligrosas en el país y está considerado México, así como el periodismo en zonas de guerra, también está considerado México, alta, alta prioridad, una alta prioridad, incluso en el tema de cuando te van a dar de alta en una empresa, te dicen, oye, no te voy a poner reportero porque no te van a asegurar, ¿no? Porque está considerada una profesión de riesgo. Sí está, hay algo que hay que decirlo, está sucediendo, está pasando, todos lo hemos visto, sin embargo, bueno, ya Alfonso Brazo lo tuiteó, esperemos que efectivamente den con la línea de investigación clara, que nos digan las cosas que sucedieron, pero sobre todo que se garantice la seguridad de quienes ejercemos esta bonita profesión que al final lo único que queremos es mantenerte a ti informado. Y bien, bueno, este, vamos a, vamos a ver un video, vamos a ver un video, este, a ver, permítanme nada más Recuerda, voy a empezar a leer, voy a empezar a leer los mensajes de Chuyita Gallegos Hola Rosalilia, buenas tardes, compartido, Martín Martínez, buenas tardes, así que te escuchamos desde el ombligo del universo Rosa María Vázquez, Medina, buenas tardes, saludos desde Baja California Azul, desde Vizcaíno, también Gloria Romero, Ángela Machi, Lupita Solís, que bueno, pues están al pendiente de lo que estamos presentando en este programa Apóyanos por favor, apóyanos por favor compartiendo en tu muro, necesitamos que más y más personas se informen de lo que está sucediendo de lo que está pasando en nuestro, en nuestro país. Vamos a ver este video Vamos a ver un video, se los voy a poner aquí ya, en estos momentos Es una videoconferencia, se captó el momento donde atacan una persona en Cajeme Hablando del tema de la violencia en Cajeme, empresarios se encontraban realizando una videoconferencia frente a la casa de Javier Bonilla, cuando se registra un ataque armado Fíjense nada más, aquí vamos a verlo Como sea fuerte, pues, hacerlo también ellos, mentalmente Ay, a ver, se nos fue, pero déjense los pongo para que este, lo tengan En plena, en plena conferencia, hablando con amigos de la violencia Hacerlo también ellos, mentalmente ¿Qué pasó, eh? Sí, está raro, eh, sí, oye como un balazo Fíjate nada más Terrible lo que está pasando Terrible cada vez más y más víctimas de la situación que se está dando en Cajeme Terrible, o sea, en plena videoconferencia, hablando sobre la violencia Y, este Y se da un ataque armado Increíble Veo, o sea, esta imagen Facebook paga por hackear a un pedófilo Está ayudando al FBI a atraparlo Facebook ayudó al FBI en una investigación por acoso sexual a menores Contra uno de sus usuarios en Estados Unidos Pagó incluso una compañía de ciberseguridad para que hackeen a través de la vulnerabilidad de otros softwares Tails, una distribución de Linux diseñada para preservar el anonimato El ciudadano de California, Buster Hernández, apodado como Brian Kill Acosó sexualmente a decenas de niñas de forma virtual Utilizando aplicaciones de mensajería, correo electrónico y Facebook A quienes amenazaba con llevar a cabo tirotos en escuelas Si no le enviaban imágenes desnudas Meses después de la condena y la confusión de Hernández Vice ha informado que Facebook ayudó al FBI en la investigación Y pagó más de 100 mil dólares a una compañía de ciberseguridad Para que lo hackeasen Así que, pues ahí está, Facebook pagó por hackear a pedófilo Y dieron con él Qué bueno que la tecnología sirva para algo importante Y es agarrar a toda esa bola de lacras Que lastiman a nuestros pequeños Bien, mi nombre es Rosalía Torres Gracias por escucharme Sígueme en Twitter, sígueme en Instagram Sígueme en YouTube, sígueme en Spotify Por todas partes, ok? Mi nombre es Rosy Torres Así me cuentas, en Instagram Bueno, es mi nombre completo Y te va a aparecer Rosalía Torres Noticias También estoy en www.mundorreal.mx Y también en nuestro portal informativo Te deseo que tengas un excelente provecho Y estaremos informándote Ayúdanos a seguir compartiendo esto Y que las denuncias lleguen a quienes tienen que oír Y quienes tienen que hacer el trabajo, lo hagan Gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!